Perfecto, entonces estamos entrando en vivo, a partir de ahora estamos en vivo, así que buenas noches, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por conectarse de nueva cuenta con nosotros como Arenaluchas, recuerden seguirnos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Arenaluchas, mi nombre es Alexander y hoy tengo el gusto y honor de presentar a un gran luchador desde Oaxaca para todo el mundo, Rasputin, bienvenido. Hola, hola a todos los amigos de Arenaluchas, muchísimas gracias y pues gracias por la invitación a mis amigos de Arenaluchas y aquí estamos desde Oaxaca, su amigo Rasputin, exótico. Así es, pues bienvenido, luchador exótico con un nombre bastante peculiar, una vestimenta bastante única y una igual manera única de luchar, ya le hemos visto trabajar en vivo y es un gran luchador, entonces vamos a hablar acerca de su carrera y acerca de todo lo que hay detrás de Rasputin, por así decirlo, pero para arrancar, ahora sí que por el principio Rasputin, ¿de dónde nace tu gusto por la lucha libre? ¿de dónde nace esa pasión por este deporte? Muy bien, pues antes de iniciar con esta pequeña y gran entrevista que nos van a realizar, pues quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, a toda la afición luchística, a todos los seguidores de la página y a quienes están observando, a ti por hacernos la invitación a esta y darnos la oportunidad, por supuesto, de difundir y darnos la oportunidad de estar en esta página, estoy muy agradecido y pues muchísimas gracias y pues ahora sí, vámonos de lleno, el gusto por la lucha libre, pues yo desde muy pequeño fui aficionado de la lucha libre, tengo recuerdos aquí en la ciudad de Oaxaca, en arenas muy representativas, donde venían grandes exponentes de la lucha libre, me acuerdo que tengo fotos, iba yo a ver a un Máscara Sagrada, a un Tinieblas, nos tocó la oportunidad también de poder ver luchar al Rayo de Jalisco, a los Dinamita, entre otros luchadores de los que yo me acuerdo cuando mi señora madre nos llevaba, cuando éramos muy pequeños, entonces soy aficionado de Hueso Colorado, no tengo familia luchística que se dedique a esto, sin embargo, pues estamos rompiendo con esta parte en la familia, de ser luchadores profesionales. ¿De todos esos que nombraste, tenías algún favorito? Me gustaba el estilo de todos, realmente para cada luchador hay un aficionado, pero no pude conocer a mi gran ídolo que es Superastro. Ok, ok, perfecto. Más o menos, ¿a qué edad es que empiezas a visualizar la lucha libre como deporte? Porque a lo mejor, siendo niños, pues lo ves como esa magia, ¿no? La inocencia de no saber de qué se trata, pero ya cuando llega una edad en la que dices, oye, esto es algo más allá que simplemente muchas personas estando arriba de un ring. Por supuesto, yo tengo mi primer contacto con la lucha libre ya a manera de entrenamiento a los 17 años. Mi maestro, el increíble, un luchador muy reconocido de la época de los 90, 2000, aquí en Oaxaca, y que también compartió ring con grandes estrellas del Pancracio a nivel nacional, el señor Miguel Orozco, que es el que nos da la oportunidad. Y fíjate que fue de una forma muy fortuita la que se da mi llegada a la lucha libre, porque yo me encontraba en una etapa en la que ni siquiera estudiaba, ni hacía ningún tipo de actividad deportiva, estaba yo jugando fútbol afuera de mi casa, aquí en Oaxaca, y el señor Miguel iba pasando, acababan de abrir una arena denominada Ray Alcántara en ese entonces, y que era un proyecto deportivo que estaban impulsando para que la lucha libre volviera a renacer aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, a partir de ese momento me hace la invitación, me lleva, me pone una entrenada de aquellas, hasta fiebre me dio al otro día, me acuerdo, y pues ahí fue donde nace, yo me di cuenta que era una persona aguerrida, porque el otro día, a pesar del dolor de espalda, a pesar del dolor de brazos, de piernas, fui a entrenar, y ahí empieza mi primer acercamiento y mi amor a este bello deporte. Muy bien, nos comenta Edel García, que es parte del equipo Arenalucha, nos dice saludos, saludos amigo Edel, y hablando de ese primer entrenamiento, ¿cómo fue para ti? En el sentido de que sí había dolor, pero realmente, ¿qué emoción hubo de estar arriba de un cuadrilátero, pues entrenando? Te voy a ser honesto, yo no entrené arriba de un rin cuando inicié, la verdad, era un, era bastante duro el entrenamiento, nos ponían a rodar en el suelo, así empezamos en el suelo, porque nos decían que el rin era solamente para los que estaban mental y físicamente preparados para poder estar en un rin. Entonces, a nosotros nos empezaron a enseñar las rodadas, los diferentes giros en el suelo, en el concreto, un espacio que tenía ahí el gimnasio, y empezábamos a hacer rodadas en el concreto. Después, al cabo de unos meses, pues ya nos enseñaron en algunas colchonetas, igual algunas colchonetas bastante adaptadas, porque era un poco precario, la verdad, donde entrenábamos, pero tenía lo suficiente para poder enseñar. Entonces, ahí rodábamos nosotros, y teníamos la oportunidad de desarrollar este entrenamiento muy fuerte, me acuerdo, y la primera vez que tuve la oportunidad de subir a un rin a entrenar fue al cabo de un año, de que aprendimos a rodar, que aprendimos a hacer ruedas de carro, empezamos al llaveo, nos enseñaron lucha grecorromana, lucha olímpica, agarres, lances, proyecciones, y una vez que ya habíamos tenido ese aprendizaje, nos dieron la oportunidad de subir a un rin profesional. Vaya, ¿y qué manera de decir al luchador en ese tiempo es decir, gánate lugar para entrenar? Ni siquiera para luchar, para entrenar, gánate tu lugar con esfuerzo, con dedicación, con la disciplina, y creo que es un buen método para realmente marcar una buena disciplina. Por aquí José Luis Miranda, que es Perla Negra, se saludo mi estimado Rasputín, excelente luchador, nunca pierdas tu esencia. Muchísimas gracias, saluditos a todos los que nos están siguiendo, gracias por sus comentarios, y los saludos desde Oaxaca. Así es Rasputín, y pues bueno, en cuanto a tu nombre, ¿tuviste algún otro nombre antes de este? Sí, por supuesto, cuando yo empiezo en la lucha libre oaxaqueña, me dan la oportunidad, al cabo de un año, siete meses, de entrenamiento, pues me dicen, los que estaban ahí al frente del proyecto Ray Alcántara, me vieron cualidades, me vieron ya, pues, las características necesarias para, básicas, para subir a un ring, y de ofrecer un espectáculo, subí con otro nombre, el nombre, pues, te lo voy a mencionar, no, ya no trascendió, se llamaba El Egipcio, entonces con ese nombre empecé a, a tener mis oportunidades en la lucha libre, después de dos años, de tener este personaje, como que más o menos, con el estilo que tenía, empezó a estar en el agrado del público, sin embargo, una función, en una comunidad muy cercana, aquí a Oaxaca, pues, me encuentra este personaje, que actualmente estoy ostentando, y yo digo que me encuentra, realmente, yo no lo busqué, él me encontró a mí, y fue gracias al apoyo, del señor Francisco Pérez Antonio Donfrán, que él es el creador del personaje, y del nombre, ya yo con el paso del tiempo, me di la, a la oportunidad, de darle personalidad, y darle todas estas características, como el antifaz, la vestimenta colorida, y todo lo que conlleva, y antes también me acuerdo, fui réfere, porque como habíamos entrenado, entendíamos algunas cuestiones, de la lucha libre, entonces me dieron la oportunidad, de subir como réfere, tuve otros dos personajes, subí como Batman, aquí en Oaxaca, y como otro también, que también no tuvo mucha, mucha trascendencia, pero este fue, el que me encontró, y el que me dio la oportunidad, de tener grandes experiencias, en el pancrasio nacional. Muy bien, vaya interesante historia, Sergio Romero, comenta saludos, saludos, gran fan de la lucha libre, y pues seguidor, de Arna Lucha, ¿luchabas enmascarado? Así es. ¿Cómo fue luchar? Este era mi personaje, te lo comparto, porque pues era una etapa, muy bonita de mi vida, te lo comparto, nadie me quitó, yo respeto mucho el personaje, pero realmente, son recuerdos, que me deja, y no tengo nada, nada, en compartir, quién era el personaje, antes de Rasputin. ¿Cómo fue para ti, el luchar enmascarado? Porque ahora, pues en esta etapa, llevas un antifaz, pero no es lo mismo, que al poseer una máscara. Efectivamente, yo reconozco mucho, el respeto, que se le debe tener, a la identidad, de los luchadores, al incógnito, y es algo que, se debe de mantener, a lo largo de los años, en la parte, de la magia, que representa, la lucha libre. El luchar enmascarado, pues sí, me prohibía muchas cosas, como la expresión, por ejemplo, en este momento, en la expresión, de todas las gesticulaciones, que hago con mi rostro, es parte fundamental, para la conexión, con el público, porque muchas veces, el público, observa, lo que está pasando, con el personaje, y lo que puede ver, de la máscara, pero también, para que haya, esa conexión, con el público, debe de ver, lo que está viviendo, la persona, en el personaje, propio, entonces, considero, que esta parte, donde Rasputín, tiene la oportunidad, de proyectar, una sonrisa, de proyectar, una cara de dolor, de proyectar, una cara, de enérgica, pues es pieza fundamental, con la conexión, con el público, entonces, eso, le ha ayudado mucho, a este personaje, y es muy diferente, luchar con máscara, a luchar, ya con un simple, antifaz, que también, representa mucho, mucho en el aspecto personal. Así es, llénenos un poquito, para atrás, Rasputín, hablas de que no tienes, familia luchística, ¿qué opina tu familia, cuando dices, yo quiero ser luchador? Fíjate que al principio, pues la verdad, nunca me lo prohibieron, yo entrenaba, preferían que estuviera yo, realizando algún tipo de actividad, que andar en algún tipo, de ocio, de mal, de mal, de mal rato, ¿no? Entonces, me iba yo todas las noches, de lunes a viernes, de seis de la tarde, a ocho de la noche, dos horas, inclusive hasta más, el tiempo se iba rapidísimo, porque era una disciplina, que yo disfrutaba mucho, disfrutaba, aprender de mis grandes maestros, que me dieron sus luces, su conocimiento, y que con base, a lo que aprendí de ellos, hemos reflejado, arriba de un cuadrilátero, mi familia, me ha apoyado, he tenido lesiones, claro, como todo luchador, en su carrera, y han estado conmigo, apoyándome, en cada momento, que he practicado, este maravilloso deporte, entonces, cuando ven el personaje, en vez de pensar, oye, ¿qué está pasando? ¿por qué exótico? Dicen, vaya, es un personaje, que te ha dado la oportunidad, de expresar, y de llegar, a esta, a esto que has logrado, hasta, a donde nos ha permitido, estar este personaje. Muy bien, bueno, iniciaste con otro nombre, ya lo, ya lo has dicho, ¿cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo entrenaste, para poder tener, tu primera lucha, ya, como, como luchador profesional? Un año, un año con ocho meses. Ok, en ese año, ocho meses, algún, hubo algún momento, de desesperación, decir, ya quiero estar, ¿para cuándo me programan? ¿O eras muy paciente? No te puedo negar, que, cuando era yo, alumno, estábamos aprendiendo, nos enseñaron, como decían ellos, ¿no? La vieja escuela, teníamos que llegar temprano, a poner la lona del rin, a poner sillas, a limpiar, a ajustar, todos los, los imperfectos, que hubiera en el rin, todo lo que, se necesitara, para una función, yo veía a las personas, a los maestros, con los que entrenaba, con gran ilusión, con gran emoción, de saber que en algún día, tal vez, mis sueños, iba a poder hacer realidad, estaba enfocado totalmente, en, en subir a un rin, como luchador profesional, entonces, más que desesperado, cada función que pasaba, estaba aún más motivado, para poder, en algún momento, llegar al cuadrilátero, del seis por seis, ¿no? y empezar a hacer, todas esas, magníficas ejecuciones, que veía, por parte, de mis maestros, de mis compañeros, ahora, hoy compañeros, algunos de ellos, y que, sabía que en algún momento, se me iba a brindar la oportunidad, y con todo lo que había sucedido, a lo largo de los entrenamientos, no la iba a desaprovechar, muy bien, y cómo te anuncian, en tu primera lucha, es decir, quién te avisa, quién te notifica, que ya vas a, a debutar, o fue lucha sorpresa, decirte, en esta ocasión, vas a luchar, no, no, fíjate que, un mes antes, el señor Francisco, me dice, hijo, vamos a platicar contigo, se acercan los encargados, del proyecto, en ese momento, y me dicen, es momento, de que te empieces, a buscar un nombrecito, así me acuerdo, que me lo dijeron, es hora, es momento, de que te empieces, a buscar un nombrecito, y, cómo quieres salir, cuál sería tu personaje, y se viene, esta parte, de la revolución, en mi cabeza, y pensar, qué quiero presentar, qué quiero demostrar, qué personaje, voy a utilizar, cómo sería mi nombre, inclusive, llegaba yo a mi casa, después de los entrenamientos, llegaba a descansar, en mi cama, y pensaba yo varios nombres, y dentro de mí, empezaba a corear, yo solito, cómo me gustaría, que la gente coreara mi nombre, entonces decía, no, pues se me ocurre, este nombre, y yo solito lo coreaba, y lo imaginaba, y no, no, no queda, no me gusta, es muy difícil, para el público, y pensaba otro, y otra vez, empezaban a corear, yo solito imaginaba, cómo lo estaban coreando, y dije, no, no, es muy difícil también, entonces, fue un proceso muy interesante, por parte de tu servidor, y que la emoción, estuvo siempre en cada momento, entonces, hasta que llega el momento, en que diseño una máscara, con un dibujo mal hecho, y que se lo doy a un, a un, a un creador de máscaras, y que él me ayuda, ya a darle, un toque diferente, más profesional, acomodado en una máscara, y se me ocurre el nombre, y que va, obviamente, enfocado también, al diseño de la máscara, y así es como, como nace mi primer personaje. Muy bien, ¿recuerdas esa primera lucha? ¿Quién estaba de compañero contigo? Por supuesto, fue un, eh, nueve de enero, del dos mil nueve, me acuerdo, en la arena Raya Alcántara, mi, mi lucha fue la primera, empezamos en punto, de las siete de la noche, fue contra el zombie junior, y estaba de refere, el, ahí sí ya, no me acuerdo del refere, pero sí me acuerdo, de mi primer lucha, de la hora, y del día. Ok, sí, el día exacta, la hora exacta, es realmente, un, un gran día para ti, o sea, porque es el, el inicio de tu carrera, ¿qué pasaba por tu mente antes de, antes de subir al ring? Porque es, estar un año, ocho meses entrenando, eh, contento cada semana, preparando todo, ¿no? Todo tu arsenal, todo lo que quieres proyectar, ya con tu equipo, ¿qué pasaba por tu mente, minutos antes de subir al ring? Bien, eh, no te puedo tampoco negar, que tenía una gran emoción, una noche antes no pude dormir, era un nerviosismo, una ansiedad, de pisar por primera vez un ring, de ver si lo que había entrenado, me iba a salir todo, si estaba preparado realmente, para enfrentar a un público, a una afición, si iba a gustar, si no iba a gustar, bueno, eran tantas cosas que como novato, como primerizo en este bello arte, pues, te pasan por la cabeza, entonces, pues, eh, era una experiencia, que jamás voy a olvidar, porque no solamente fue el inicio, de mi vida profesional, como luchador, sino que fue, el cambio repentino, y total de mi vida, porque la lucha libre, me ayudó, inclusive, y te lo comparto de manera personal, me, me ha dejado grandes amistades, me ha dejado grandes aprendizajes, pero sobre todo, me cambió para bien la vida, eh, me dio estudio, porque gracias a la lucha libre, pude mantener mis estudios universitarios, y gracias a la lucha libre, me ha dado la oportunidad, de conocer, en nuevos lugares, nuevas personas, y sobre todo, excelentes compañeros, a lo largo, de los lugares, donde nos hemos presentado. Muy bien, a partir de esa lucha, lo mejor no puede, no puede ser, pero, a partir de, de más adelante, de tu carrera, ¿tienes alguna especie de ritual, antes de subir al ring? Por supuesto, claro que tengo un ritual, eh, sobre todo, eh, porque sé que es una pasión, que comparto con el público, que comparto con mis compañeros, y que realmente lo estamos haciendo, porque nunca sabes cuándo la lucha libre, te puede cambiar la vida, y estoy hablando, en los dos sentidos, en la parte dual, tanto como lo positivo, y no, no, lo no tan positivo, entonces tú no sabes cuándo la lucha libre, puede cambiar tu vida, a mí, afortunadamente me la ha cambiado para bien, con algunas experiencias, no tan buenas, con algunas lesiones que he tenido, pero han sido de muchísimo aprendizaje, y parte fundamental, y antes de que este personaje, salga a dar todo de sí, siempre se encomienda, se encomienda a Dios, se encomienda, a los seres queridos, que lo protegen, desde otro plano, se protege y se encomienda, y siempre, siempre, y te lo digo, no porque solo sea una entrevista, te lo digo, porque lo he hecho, desde que subo al ring, siempre me encomiendo a Dios, a la protección de mis compañeros de ring, a la protección del público, que asiste para vernos, que todos podamos subir bien, y bajar bien, porque antes de ser luchadores, tenemos familia, y nos esperan de regreso, muchos, y es lo que decimos en los vestidores, sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo bajamos, y si vamos a bajar, entonces, para mí es primordial, este ritual, de encomendarse al ser supremo, encomendarse, encomendarse, a las personas que nos cuidan, y que, nos dan la oportunidad, de estar con, con el público, con el refere, los contrincantes, y eso es primordial para mí. Así es, la lucha libre, es un deporte, de mucho contacto, de mucho riesgo, una mala ejecución, un mal movimiento, una mala cachada, todo puede cambiar, no solamente en la lucha libre, sino en la vida del luchador, puede marcar la vida, Luchas París Chiapas, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, saludos al licenciado Carlos, gracias por vernos, y por todo el apoyo, que nos ha brindado. Qué gusto, saludar al amigo Carlos, un abrazo, un abrazo, mucha buena vibra, desde Oaxaca, Rasputin, ahí al amigo Carlos, de Luchas París, qué gusto, qué gusto que esté aquí con nosotros. Así es, y Rasputin, bueno, hablabas de tus primeros nombres, hablas de que este personaje, te encontró a ti, cómo surge este nombre, cómo surge este personaje, si nos comentas que te lo dieron, pero de dónde nace, cómo surge, qué hay detrás de toda esta magia de Rasputin. Es algo bien padre, y me encanta contarlo cada vez que me lo preguntan, porque cuando nace el personaje de Rasputin, fue inesperado totalmente, yo creo en las causalidades, no en las casualidades, y la causalidad de ese día, fue cuando estábamos en una función, en un municipio muy cercano, aquí al centro de Oaxaca, la gente estaba muy apagada, no gritaba, pareciera que más que una función de lucha libre, estaban en otro evento, donde no tenían nada de emoción, nada de gritos, ni chiflidos, y entonces el señor Francisco, el que me había dado la oportunidad de entrenar, y subir a un ring, me comenta, después de ver mi desempeño, mi desarrollo en otras funciones, pues sabía que también me gustaba el cotorreo, o entonces me dice, ¿sabes qué, Paul? Necesitamos hacer algo, ¿qué te parece si subes de exótico, no? Y yo había visto, yo era muy fanático de las luchas de triple A, del consejo, había visto a exóticos como My Flowers, como Pimpinela Escarlata, como Casandro, y grandes exponentes de la lucha libre exótica, y sabía cuál era el trabajo, o tenía una idea de cuál era el trabajo, para que el público se emocionara, ¿no? Y el arma secreta del luchador exótico, que es el beso, ¿no? El coqueteo con el contrincante, con el público. Entonces dije, va, ¿por qué no? Y empezaron ahí a conseguirme unos pantalones ajustados, de color morado, una playera, un sombrero, me maquillaron y salí sin antifaz, y el nombre surge del señor, Francisco, empieza a decir, ¿y qué nombre vas a subir? Y le dije, ¿usted fue el de la idea? ¿Usted cree el nombre? Total, no lo voy a volver a utilizar. De repente, pues dice, no, pues algo que sea así como Putin, ¿qué puede ser? Y de la nada se le ocurre, pues, Rasputín, con doble sentido, claro, ¿no? Ese nombre, entonces dice Rasputín, y le dije, por supuesto, lo que usted diga, yo me dedico nada más a darle vida, y no volvemos, podemos hablar de Rasputín, subí al cuadrilátero, desde que salí, pues empecé con la algarabía, con el, la verdad, el cotorreo, y el público empezó a chiflar, a gritar, y algo, algo que he aprendido es esa interacción con el público, esa conexión, porque la lucha libre sin público, no es lucha libre, se necesita esa catarsis, ¿no? Esa, esa simbiosis entre lo que está sucediendo arriba del ring, y lo que está pasando debajo de él también, porque el público, y siempre he sido consciente de eso, el público se toma de su tiempo para ir a apoyar a su luchador favorito, porque va con familia, porque va acompañado, porque va con quien vaya acompañado, se está dando el tiempo de ir, te está dando su tiempo de acompañarte, corear tu nombre, y también merece un show de calidad, y que se le haga caso al público, entonces lo que hace Rasputín, es que se conecta con la afición, les agradece, y, pues empieza a, a generar esta interacción, ¿te puedo compartir la primera foto de cómo subí? Es más o menos así, mira, Esa es la primera vez que Rasputín tiene contacto con la lucha libre, creo que esa fue la segunda o la primera vez, fue la segunda vez me parece, pero así fue el personaje, y ahora, pues estamos viendo ya una pequeña evolución, de lo que fue Rasputín en sus inicios, y ahora como luchador exótico. Muy bien, en Sergio Romero comenta, el monque loco, un místico ruso, Rasputín. Efectivamente. Es un, es un nombre bastante, eh, ¿cómo decir? Que conecta con el público, en el sentido, con el personaje, realmente con, conlleva todo lo que representa, es un nombre bastante singular, eh, que, pues, por la picardía mexicana, por nuestro vocabulario, también, es muy ad hoc, esa palabra, el Rasputín, entonces, creo que nos llega muy bien, y creo que le quedó muy bien al personaje, pero, ¿qué pasa cuando dices, ok, acaba la función, o acaba Rasputín, ¿cómo, cómo, quién decide, tú decides, alguien te dice, oye, métele a este personaje, porque este puede ser, el que realmente te quede, quién realmente decide, quién realmente tomó la decisión. bien, antes de contestar a esa pregunta, muy cierto, lo que está comentando, la persona que nos está acompañando, en la transmisión, Rasputín, era el curandero, de la familia Romanov, allí en Rusia, Ebre, Ebre, es, Ebrovenich, algo así, no, no sé muy bien la pronunciación, Rasputín, que era un curandero, un místico, de, de esa época, y que era la mano derecha, de la familia Romanov, entonces, hay que también saber un poquito, del origen del nombre, para saber, qué relación tiene, realmente no tiene ninguna relación, en la historia, con el personaje, pero es un nombre, como tú lo mencionas, singular, un nombre que conecta, y que pues, cuando uno, esto de la picardía mexicana, ¿no? del doble sentido, pues, también es representativo, así como el folklore, de la lucha libre. Bueno, ¿quién decide, que Rasputín siga luchando? Fíjate que fue un promotor, que nos vio ahí, que dijo, ¿saben qué? Yo quiero a ese chavo, en otra siguiente función, llévenlo, y yo dije, bueno, pues, vamos a darle oportunidad, ¿qué puede pasar? Son dos veces, y de ahí me despido del personaje. Volvieron a una función, el público lo aceptó, y me dijeron, tenemos otra funcioncita, en un mes, ¿vas con Rasputín? Yo digo, bueno, vamos con Rasputín, no pasa nada, tres veces, y se acabó, cuatro veces, cinco veces, seis veces, y muy buenas noches, aquí sigue Rasputín. ¿Cuántas veces van, ya de Rasputín? Ya llevo años, llevo ocho años, con Rasputín, no sé, dejé de contar, pero, tiene lona recorrida. Muy bien, la verdad, muchísimas felicidades, y claro, que es esta parte, de la magia, misma magia, en la lucha libre, porque uno no sabe, hacia dónde te va, a abrir camino, a veces le meten, tantas ideas a una cosa, y luego no pega, y a veces algo, sin querer, en el sentido, entre comillas, porque si, Rasputín, es un personaje y todo, pero, hay mucho trabajo, hay mucho talento, hay mucha disciplina, y es un conjunto de cosas, no nada más, es decir, ah, es un personaje, que se le pudo haber dado, a cualquiera, y cualquiera lo pudo haber hecho bien, no, es realmente disciplina, y trabajo, por aquí, María Villegas, saludos Rasputín, que Dios te bendiga, hola, muy buenas noches, gracias, igualmente, bendiciones de saludo, mucha energía positiva, y buena vibra, desde Oaxaca, ok, Rasputín, y hablando, ya ahora sí, de Rasputín, hacia adelante, bueno, vamos a, ver otro saludo, de Brenda Guillén, dice, muchas felicidades, gracias, saluditos, dentro de, ya con la carrera, de Rasputín, le vas cambiando, muchas cosas, como surge lo del antifaz, y como surgen otras, otros objetos, que le añades a tu personaje, como los que tienes ahí, en tus manos, por supuesto, esta foto, que te acabo de enseñar, era un personaje, muy simple, era una playera polo, color rosa, unas mallas rosas, maquillaje, y no había más, que representar, ahora que tengo, y te la vuelvo, a mostrar, para las personas, que se están conectando apenas, que conozcan un poquito, de la historia de Rasputín, B, un equipo, bastante sencillo, así era el inicio, de Rasputín, así, efectivamente, así, qué es lo que va pasando, me doy cuenta, que es un personaje, que me permite expresar, muchas situaciones, me permite, ese contacto, esa conexión, con el público, y empiezo a darle, mi estilo, fíjate, fíjate que yo, quería darle un estilo, más representativo, de nuestro estado, de aquí, del hermoso estado de Oaxaca, lleno de cultura, lleno de gastronomía, lleno de fiesta, lleno de tradiciones, lleno de colorido, etcétera, etcétera, tantas cosas, que tiene Oaxaca, para compartir al mundo, y cuando veo, que Rasputín, empieza, a tener un efecto, en el público, una aceptación, digo, bueno, creo que es momento, de empezar a darle, una personalidad, entonces, pues empiezo, yo a idear, ya me olvido, del otro personaje, lo ocupaba, esporádicamente, de vez en cuando, porque ya la gente, quería ver a Rasputín, al exótico, al que daba besos, al que daban nalgadas, al que mordían hachas, sin olvidar, la esencia pura, de la lucha libre, un show, pícaro, pero sin olvidar, por supuesto, la parte, del llaveo, y contra llaveo, del juego de cuerdas, etcétera, entonces, ya un poco, más, más hacia este lado, más hacia estos años, el antifaz, yo quería que fuera, algo representativo, como la lucha libre, como una máscara, pero dije, es que todos los luchadores, son enmascarados, ¿no? o son con máscara, o son sin máscara, o con la cara pintada, ¿no? Diferentes estilos que hay, y dije, bueno, quiero darle algo representativo, y en el antifaz, encontré la parte carnevalesca, del estado de Oaxaca, Oaxaca es fiesta, Oaxaca es calendas, Oaxaca es, pues, algarabía, entonces, dije, un antifaz, representa la parte carnevalesca, no ocultar, tanto a la persona que hay atrás, pero sí darle ese toque de fiesta, y se me ocurrió darle colorido, esto es un antifaz común y corriente, que tu servidor le pone brillantina, resistol, brillantina, algunos toques, y la R, ¿no? Que para mí significa muchas cosas, el color a la mitad significa para mí, en la parte espiritual, la dualidad de la vida, lo bueno, lo malo, arriba, abajo, entre otras cosas, la parte dual, la personalidad, la persona y el personaje, y todo lo que puede, lo que conlleva a este singular, de diferentes colores, en mi mano derecha, siempre cargo cintas de colores, y para mí, te lo voy a compartir de manera muy personal, representa dos cuestiones, si lo hablamos en el aspecto, de lo que representa el personaje, la bandera del orgullo LGBT, ¿no? Pero en la parte espiritual de tu servidor, representa toda esta parte de los chakras, ¿no? Los colores rojo, azul, verde, y todo lo que representa esto de Rasputín, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de profundidad, pues ya, en lo personal, tiene mucho significado. Después, pues, encontramos el pantalón acampanado, con diferentes estampados, pueden ser dibujos animados, coloridos, que hablan también de la cultura de Oaxaca, y de sus tradiciones, y por supuesto, aquí hay algo muy representativo, que son los alebrijes, que son animales fantasiosos, con muchos colores, y es lo mismo, Rasputín es exótico, no porque tenga una tendencia homosexual, ¿no? O a la comunidad LGBT, sino que es exótico, porque la palabra exótico, como bien lo dice la palabra, es algo diferente, algo a lo que las personas no están acostumbradas. Entonces, ese es el toque de lo que Rasputín le da a la lucha libre, y por supuesto, este muñequito, osos de peluche, yo quería una mascotita, así como Alebrije tenía cuije, así como Niebla tenía alzacarías, así como Tinieblas tenía a la luche, dije, bueno, ¿dónde voy a encontrar una mascotita que me quiera acompañar, ¿no? Y si apenas me estoy dando a conocer, entonces, se me ocurre empezar a subir, eh, osos de peluche, diferentes animales, también conectando con la naturaleza, ¿no? Y a mi señora madre, pues, le ocurre hacer esta mascotita de tejido, muy hecha a mano, artesana, una obra de arte, la verdad, característico de la artesanía que representa nuestro estado, y mi culebra que me acompaña a todos lados, que es una pitón, que también representa parte muy profunda de tu servidor, pero no profunda de albure, sino ya hablando de nuestros orígenes. Ok, muchas gracias por compartir todo, porque la verdad es realmente la esencia de Rasputin, que nos habla de lo que hay detrás de su personaje, lo que conlleva el antifaz, todo lo que hay, porque a veces lo importante, y a lo mejor lo padre, de que los luchadores nos hablen de esas historias, es realmente conocer lo que hay detrás de todo, porque a veces uno al no tener pues el conocimiento, pues ve toda la faramalla de cosas, de artículos, pero realmente no encuentra un significado como tal, hasta que el luchador realmente tiene esa oportunidad de decir, qué representa para él todo lo, lo, lo que usa, en la lucha libre, y creo que es, es bastante bueno. Por aquí Brenda Guillén, que manda salud desde Guadalajara, dice, pues sí, para llegar a donde está, hubo muchos sacrificios, y esfuerzo, qué bonita la mascota. Gracias. ¿Tiene algún nombre? ¿Mande? ¿Tiene algún nombre la mascota? Pues la mascota la podemos llamar Rasputin, así como su servidor. Ok, perfecto. Perfecto, bueno Rasputin, sin menospreciar los rivales, y el lugar donde has estado, ¿cuál consideras tus luchas más importantes en tu carrera? Te voy a ser honesto, y te voy a contestar con toda la, pues la sinceridad. Para mí todas las luchas son importantes, para mí no hay rival grande ni pequeño, porque si no fuera por el rival, esto no podría ser posible. La verdad, la lucha libre es, es un arte, es un deporte espectáculo, y le ha agarrado un respeto, tanto al ring, al encordado, al rival, al público, al refere, que no es cuestión de ver cuál es la que más recuerdo. Hay luchas que recordaré, sí, por algunas experiencias, pero para mí son importantes todas, porque siempre tengo que dar el 100% de lo que representa Rasputín, es entregarse al público, porque el público, como te lo comento, paga un boleto, se da el tiempo, y merece el mejor de los espectáculos. Y es por eso que todos los luchadores deberíamos estar preparados, tanto física, psicológica, mental, y espiritualmente, para poder ofrecer al público, para poder ofrecer al público lo mejor de nosotros. Eso es algo muy importante. Tengo lucha, aquí una foto también te comparto, cuando gané el cinturón de peso medio del estado de Oaxaca, ahí me están poniendo el cinturón, una gran, gran oportunidad que me dieron, fui campeón durante tres años, defendí mi campeonato contra Jesse Ventura, un exótico también muy, muy conocido en el arte de los costalazos a nivel nacional, lo defendí contra el rayo tapatío, lo defendí también contra grandes luchadores de aquí del estado de Oaxaca, y tuvimos la oportunidad y el honor de ostentarlos durante tres años, luchas que han marcado mi vida, un accidente que tuve, una luxación de clavícula, con ruptura del ligamento acromion clavicular, que hizo que tuviera una intervención quirúrgica, y hasta el día de hoy tengo una prótesis de titanio, que nos da la posibilidad de seguir realizando estas actividades. Grandes exponentes, recuerdo muchísimos, todas las posiciones han sido muy importantes, desde la primera, hasta la última que tuve hace unas semanas, en una arena aquí en el estado de Oaxaca. Muy bien, por aquí Francisco nos comenta, salud Rasputin, excelente luchador, el mejor de Oaxaca. Gracias, gracias. Hablando de ese campeonato, ¿qué representa para ti el tener ese, bueno, el haber tenido ese título en tu cintura? Bien, te voy a mostrar, esta es una foto del campeonato, campeón de peso medio del estado de Oaxaca, ahí, es una foto que comparto a todos nuestros amigos de Arena Luchas, y tuve la oportunidad de ostentar tres cinturones, uno fue el campeonato de peso medio del estado de Oaxaca, ostenté el cinturón Survivor, de la empresa Indie Army y Wrestling, de la Ciudad de México, del car de crash, y el cinturón era el de Survivor y el de, me parece que era de Continental, me parece, voy a errar, pero creo que el cinturón continental igual de la empresa IW, Indie Army Wrestling, IAW, de ahí de Catepec, Estado de México, vino el compañero Ancla, y otro compañero que se llama Tiger, me parece, y contra ellos peleé aquí en Oaxaca, y fue un triple campeonato, y tuvimos la oportunidad de ostentar los tres cinturones, entonces, pues yo muy, muy contento de estos resultados, y, pues, compartiéndolo con todos ustedes. Muy bien, por aquí, Day RD nos comenta, salud Rasputin, excelente luchador, y persona. Saludos a Villahermosa Tabasco, muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Y ahora, pues, qué representa para ti el ganar una lucha de triple campeonato, o tener esos campeonatos, qué significó para tu carrera? Una gran responsabilidad, definitivamente una responsabilidad con el personaje, con la lucha, con el público, y saber manejarlos, mantener siempre la esencia, de luchador, y, pues, depende prepararse, porque un campeonato no es ganarlo, y ser, ser el mejor. Un campeonato representa el trabajo, representa el esfuerzo, la dedicación, en el gimnasio, en el entrenamiento, y hay que ostentarlo, porque realmente cuando uno pierde un campeonato, es porque tal vez dejó de hacer lo que estaba haciendo, y por eso es que lo pierde, ¿no? Porque hay alguien mejor, y para eso son, para apostarlos, y para mejorar cada día, ¿no? Entonces, es lo que representa para mí, el haber ostentado estos tres cinturones. Así es, y sobre todo que cuando un luchador se vuelve campeón, pues se vuelve el rival a vencer, porque es el más buscado ya por todos, es el identificado como el mejor, por algo tiene el título, y todos van sobre él. Hablando de estos tragos amargos, que dan la lucha libre, que has hablado de tu lesión más fuerte que has tenido, ¿qué otras lesiones has tenido en tu carrera, Rastro? Pues, lesiones, como todo luchador, considero que han tenido esguinces de tobindio, algunos esguinces en el codo, luxación, y la más, la lesión más grande, mi luxación de clavícula, con ruptura de ligamento, cortadas en la cabeza por algunos sillazos, por algunos golpes, malas caídas, algunos desmayos, inclusive, ¿no? Por algunas fuertes desnucadoras, llaves, bueno, lesiones de todo tipo, ¿no? En la rodilla, etcétera. Desde esguinces hasta luxaciones hemos tenido. Entonces, todo eso nos ha ayudado a prepararnos más, a entrenar más, y a realizar las ejecuciones, entrenar mucho, porque considero que muchas veces una lesión es por una mala ejecución, o por un mal apoyo, ¿no? Entonces, esto se puede evitar entrenando, cuando el contrincante está bien preparado, pues, da una buena base, y si el ejecutante está bien preparado, una buena ejecución, ¿no? Entonces, la lucha es eso, el entrenamiento constante y la preparación. Así es. ¿La lesión más fuerte que tuviste te dejó algún tiempo fuera de la lucha libre? Por supuesto, estuvimos casi seis meses fuera de la lucha. Yo juraba, y te lo comparto, pero juraba que no volvía yo a los encordados, una decisión dura. Dije, no, en ese tiempo lo pensaba de esa manera. Tengo una formación profesional, ¿qué ando haciendo ahí? Arriesgando mi físico, arriesgando mi vida, mejor me dedico a mi trabajo, y hasta ahí. Afortunadamente, el público, cuando sufro esta lesión, vi muestras de solidaridad, acompañando a grandes personas que me dio la oportunidad de conocer, en el hospital, que velaron por mí, que vinieron a mi casa y me dieron apoyo económico, amigos y compañeros que realizaron funciones a beneficio de tu servidor, para poder completar para la operación, personas que conocían a médicos, que pudieron hablar y ser más fácil el acceso a la cirugía, y bueno, tantas cosas de gente que me mostró su apoyo, su cariño, su lealtad hacia mí como persona, como personaje también, y que pensando en eso, pues decían, oye, ¿y cuándo regresas? ¿y cuándo vuelves? ¿y para cuándo otra vez Rasputin? Yo decía, no, Rasputin se acabó, se acabó la lucha libre, voy a vivir esta parte profesional, una etapa, una etapa muy bonita de mi vida, y se acabó. ¿y qué crees, amigo? Aquí estamos. ¿Hace cuánto que pasó eso Rasputin? Tiene seis años ya. Seis años. Imagínense, de pensar, de que ya no iba a haber más Rasputin, han pasado seis años de la carrera, y lo que falta aún, sobre todo de muchos éxitos, porque aquí viene la siguiente pregunta y comentario, que es, ¿qué representa para ti, pues váyase la redundancia, representar a Oaxaca? Porque ya no luchas solamente en tu estado, estás luchando afuera, por ahí vi una noticia que viene muy próximo de luchar fuera de México, del país como tal, ¿qué representa para ti el estar fuera de tu estado, llevar la bandera de Oaxaca, sobre todo también que estuviste con una función exitosa en la arena de Naucalpan, que es una de las arenas más representativas que tenemos en todo México? Sí, amigo, de verdad que esa pregunta, ese comentario que me haces, me llena, pues, de mucha responsabilidad, y te voy a decir qué pasa. Cuando me dan la oportunidad, y te lo voy a comentar, todo esto se dio a través de un video de internet, que se difundió en mis redes sociales, como persona, Paul Arapérez, subo un video de una lucha que tuve aquí en Oaxaca, ya había tenido la oportunidad de pisar algunas arenas, algunos estados, pero este video fue un boom, y fue la oportunidad que estaba esperando, porque se empezó a compartir en diferentes grupos, y empezaron a buscar quién era, y yo agradezco mucho al amigo Carlos, de Luchas Paris, de Chiapas, porque él nos vio, y él dijo, ¿quién es? Y él me lo contó ya de propia voz, y qué agradecido estoy por eso, ¿quién es? Y empezó a buscar, empezó a indagar, empezó a ver dónde estaban los comentarios, se encontró con mi Face, me mandó mensaje, y empieza ahí, esa gran causalidad, de darle la oportunidad, en primera instancia, de estar en la Arena Tabasco, inmediatamente después, busca algunos promotores, y nos ven, desde otros estados, y empieza la conexión, entonces, afortunadamente, los encargados de IWRG, de la Arena Naucalpan, la señorita Ibania, que nos hace la invitación a participar en un cartel, y bueno, pisar la Arena Naucalpan, es pisar un templo luchístico, emblemático, a nivel nacional, de los muchos, de los pocos que tenemos, a nivel nacional, considero que Naucalpan, es uno de los importantes, impulsores, y donde muchas estrellas han nacido, entonces, era una responsabilidad, que no solamente, era luchar, yo como Rasputín, sino luchar, representando a mis compañeros, rudos, representando a mis compañeros técnicos, porque, era eso de llevar, vamos a ver, qué tipo de lucha se maneja en Oaxaca, porque no solamente Rasputín, es Oaxaca, están hablando del que viene de Oaxaca, a ver qué trae, entonces, es una responsabilidad, pero sobre todo, es un orgullo, poder representar a todo lo que significa, lo que hay detrás del antifaz, la afición, los que me han seguido a través de los años, los que han estado conmigo, mi familia, mis amigos, y amigas, que me han estado apoyando, compañeros de ring, de entrenamiento, luchadores técnicos, rudos, exóticos, que hay aquí en el estado, y que se nos abren las puertas, y como me lo dijo, un compañero, una compañera, hace unos meses, puede que tú seas la puerta, para nosotros, que estamos aquí, esperando una oportunidad, entonces, imagínate, imagínate todo lo que siento, en mi pecho, en mi mente, de llevar esto. Así es, porque puede ser la punta de lanza, decir, ¿de dónde es? De Oaxaca, ok, a voltear al talento oaxaqueño, y a ver, a quién más se puede abrir la puerta, y si es una, es una gran responsabilidad, pero también es algo bastante parga, el poder salir, ya fuera del estado, y que te reconozcan, en otros lugares, por aquí tenemos otro comentario, de Jorge Alberto Frías, saludos, de parte de la familia Fría Ramírez, se te quiere en Villahermosa. Gracias, saluditos, un abrazo, un abrazo, gracias, ¿no? Villahermosa, extraordinarios, gracias, por ese trato, tan humano, tan cálido, y por la oportunidad, de presentarme, en la arena Tabasco, muchísimas gracias, Villahermosa, y me gustaría compartirte, otra foto, aquí estamos ya, en esta entrevista, esta foto es cuando, obtuve los tres campeonatos, muy bien, ahí están los tres cinturones, uno está en mi cintura, y los otros dos en mis manos, así es, entonces, una función bastante, significativa, también para tu servidor, y ahí, es parte también, de la historia. pocos luchadores, han ganado tres, tres cinturones, en una sola función, ¿eh? Ah, no, se nos dio la oportunidad, y pues, con todo. O sea, está Rasputin, y a la par, está Johnny Mundo, o, o, o John Morrison, de WWE, cuando en AAA, ganó, el campeonato, en una lucha, o sea, pocos luchadores, ganan tres campeonatos, en una sola función, pero bueno, Rasputin, hablando de, de lo que, que comentabas, acerca de Villahermosa, Villahermosa, es una plaza, sobre todo, la Arena Tabasco, obviamente, donde te has presentado, es un público, que te, que te quiere, que te aprecia mucho, recuerdo, la primera ocasión, que tuviste, te llevaste al, al público, al bolsillo, como se dice, la verdad, diste, una excelente lucha, y después, regresas, a la Arenamanía, el primer aniversario, la verdad, que fue un evento, bastante, agradable, de principio a fin, pero también, logras, captar al público, que a lo mejor, era la primera vez, que te veía, la primera ocasión, entonces, creo que el público, ha quedado muy contento, y por eso, te aprecia mucho, la gente de Villahermosa, Lupita Pérez Ramos, comenta, esperamos verte en Tupla Gutiérrez, Chiapas, otra vez, ahí estaremos, muchísimas gracias, luchador, camaleón, saludos, y Daniela, Urgel, muchos saludos, maravilloso exponente de la lucha, oaxaqueña, saludos, gracias a todos, por comentarnos, y por vernos, pues bueno, Rasputín, para conocerte, un poquito detrás, no de la máscara, un poquito detrás, del antifaz, cuáles son los hobbies, cuáles son los pasatiempos, de Rasputín, bien, te voy a comentar, ya hablando como persona, detrás del personaje, parte de mi pasatiempo, lo que hago la mayor parte del tiempo, es a trabajar, me dedico mucho a la parte física, salgo a correr, me gusta entrenar, prepararme, y sobre todo, yo considero que esta vez, la parte que complementa, a un deportista, a una persona, la parte física, la parte intelectual, y la parte espiritual, por supuesto, me gusta mucho, leer, tengo aquí algunos autores, que me ha ayudado mucho, a tomar decisiones importantes, en mi vida, me gusta realizar, diversos tipos, de actividad deportiva, y sobre todo, asistir, e impartir talleres, de mi profesión, que es el ejercicio, y el deporte. Ok, muy bien, ¿trabajas en alguna, asociación, empresa, algún organismo, gubernamental, o privado? Trabajamos para, universidades, trabajo para, tres universidades, aquí en Oaxaca, licenciaturas, de ciencias del deporte, una es la autónoma, Benito Juárez de Oaxaca, otra es la universidad, La Salle, Oaxaca, y para la universidad de Puebla, somos docentes. Ok, por aquí, Jorge Alberto Frías, esperamos pronto, llevarte a Comalcalco, primero Dios. Por supuesto, encantado, ahí aceptamos la invitación, nosotros nos ajustamos, en todos los aspectos, para poder llevar, este estilo de lucha libre, ahí con, los amigos de Comalcalco, encantado, y esperemos la oportunidad, ahí con algún promotor, o si no, pues, díganme, cómo llego, y ahí nos vemos. Ok, Rasputin, ¿algún tipo de música, que te guste, en específico? Fíjate, que, escuchaba con anterioridad, mucha música, de todo, actualmente, me he enfocado más, en la parte, de la instrumental, y por supuesto, La Trova, me gusta mucho. Ok, ¿alguna película, o serie favorita? Por supuesto, de series, me gusta mucho, la verdad, cuando veo Netflix, series que hablan del cuerpo humano, de la situación metafísica, de todo lo que, está más allá de nuestros ojos, la verdad, me gusta mucho toda esta parte. Películas, pues, me gusta mucho la de Interestelar, ¿no? Toda esta parte, de los multiversos, y encantado, con ese tipo de, de cuestiones, de ese tipo, más o menos, que hablen del universo, y cuestiones espirituales, y todo. Perfecto. Ahora, Rasputín, hablando de Oaxaca, ¿qué lugares podemos visitar en Oaxaca? Uf, uf, no, en Oaxaca, puedes venirte a vivir, y te lo digo por experiencia, llevo 31 años de mi vida, viviendo en Oaxaca, y no conozco todavía, cada rincón maravilloso, tenemos, desde, cultura, fiesta, te invito a la máxima fiesta de los oaxaqueños, que es en julio, la gelaguetza, que por cierto, también, Rasputín, cuando llega a un ring, da gelaguetza, porque esa es parte de Oaxaca, ¿por qué? ¿Qué comparte Rasputín? Aparte de que avienta, a veces avienta antifases, a veces avienta gorras, dulces, pero también comparte sonrisas, esa es la gelaguetza, que lleva Rasputín, a cada uno de los cuadriláteros, en los que se presenta, y es parte fundamental, también, que representa mi estado, la gelaguetza, Dar, porque así somos oaxaqueños, damos, 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 y damos de más a veces, bien, pueden visitar nuestra máxima fiesta, ya te dije, la gelaguetza, centros culturales, la Calza de la Cultura, tenemos ahí, muchas escuelas de música, hay muchas presentaciones, de orquestas sinfónicas, maravillosas obras de teatro, tenemos obras monumentales, como el Templo de Santo Domingo de Guzmán, que es representativa aquí del estado, una vista preciosa que tiene, tenemos, muchas estructuras coloniales, de, de, como iglesias, este, arquitectura en nuestras calles, de mucha tradición, el andador turístico, el árbol del tule, que es uno de los árboles más representativos, de Latinoamérica, y que, pues bueno, no pueden dejar pasar esa oportunidad, hierve el agua, las playas, las paradisíacas playas, de Oaxaca, la costa, bueno amigo, la sierra, no hombre, Oaxaca lo tiene todo, pues aquí no te aburres, te lo juro, aquí se aburre el que es burro, porque no sabe qué lugares visitar, pero aquí puedes comer desde mole, el pan, las tlayudas, a ver qué día te das la vuelta, nos echamos una tlayuda, que ustedes, a veces en México les pregunto, y dicen que es una quesadillota grandota, no hombre, es una tlayuda, y bueno, toda la gastronomía que te puede ofrecer, y lugares, bueno, centros ceremoniales, Monte Albán, Mitla, este, Dainzú, entre otros, tantas, tanto, tanto, tanta historia arquitectónica, este, ceremonial, de la época, bueno, es de la historia, no, centros prehispánicos, y bueno, uf, no me canso de presumir mi estado, y la gente, perfecto, perfecto, se nota el amor, el amor que hay por, por Oaxaca, y eso es bastante agradable, por aquí, Lupita Pérez Ramos, dice, Rasputín, te acoplaste muy bien, hacer equipo con las Xotas, gracias, ahí estuvimos en Aucalpan, qué madrinas, vaya, teníamos una responsabilidad grande, y creo que estuvimos a la altura, y Jorge Alberto Frías, dice, claro que sí, pronto con la empresa de lucha libre independiente de Comalcalco, pronto estaremos en contacto. Esperamos. Ok, perfecto, Rasputín, ahora, ¿qué esperas lograr en el ámbito de la lucha libre en los próximos años? Es sencillo, yo quiero lograr la trascendencia luchística, y que el nombre de Rasputín suene, y suene fuerte, me preguntaban hace un tiempo, a quién quería copiar a quién quería copiar, a quién quería llegarle a un personaje exótico, y mi respuesta sigue siendo la misma y seguiré haciendo la misma. Yo no quiero copiar ningún estilo, no quiero, admiro a muchos luchadores, por supuesto, pero ellos hicieron su historia y dejaron su legado, dejaron su trascendencia y su nombre bien grabado en la historia de la lucha libre a nivel nacional y mundial. Y lo que quiere Rasputín es eso, tener la oportunidad de dejar esa huella, ese estilo, esa marca que haga trascender a través de que digan quién es Rasputín, es de Oaxaca, es exótico y representa grandes cosas de ese maravilloso estado. Eso es lo que quiero con este personaje. Quiero llevar mi estilo, quiero llevar a mi estado, quiero llevar al colorido, que representa todo esto de lo que hemos platicado a lo largo de estos minutos, a cada parte donde se me permita a nivel mundial, a nivel país, estaremos llevando este estilo, dando siempre lo mejor, porque no hay arena chica, ni arena grande, porque no hay rival chico, ni rival grande. Donde sea que esté un ring, donde sea que haya un rival que nos dé la oportunidad, estaremos dando el todo por el todo, porque lo merece el público, porque lo merece la lucha libre, y porque lo merece quienes amamos este bello y extraordinario deporte. Entonces, lo que quiero es dejar esa huella, esa trascendencia, con el nombre y con el estilo. Muy bien, Rasputín. ¿Te gustaría visitar algún país en especial? Uf, yo soy muy feliz aquí en Oaxaca, pero por supuesto que tengo países que me gustaría conocer, por supuesto, si no lo hago como luchador, lo haré tal vez en algún otro momento, pero quiero conocer... Hay países con mucha historia. Egipto es un gran ejemplo de historia, y de energía, que a mí me llama mucho todo eso. Estar por ahí, por Europa, llevar esta cultura, este folclor mexicano, a todos los países. Japón es una plaza muy buena para la lucha libre, que aprecian mucho este deporte aquí en México, porque la lucha libre, como en México, no hay como ninguna en el mundo, eso sí te lo puedo asegurar. Yo no he estado en otras partes del mundo, pero te juro que aquí, México, es por tradición, por folclor, y parte de nuestra cultura ya. Así es, sobre todo con todos los matices que tiene la lucha libre mexicana, que puedes encontrar de distintos colores, de distintos sabores, por así decirlo, y pues bueno, si tuvieras la oportunidad de elegir a tres luchadores, no importa la época, no importa el país, para poder enfrentarte un mano a mano con ellos, ¿a qué luchadores elegirías? Son tres. Tres luchadores mano a mano. ¿Te voy a contestar de manera personal o como personaje? Como gustes, como gustes. Me gustaría compartirte algo personal. El primer rival que me gustaría enfrentar en un ring, en un cuadrilátero, sería enfrentarme a mí mismo. Tantas cosas que tengo, mi otra parte, bien dicen que el rival más grande que tienes en este mundo eres tú mismo. Me gustaría enfrentarme a mí mismo para ver qué tanto he mejorado, en el aspecto profesional, en el aspecto luchístico, porque esa es la punta de lanza para seguir creciendo y seguir mejorando día a día. Entonces considero que el rival más importante a vencer es todos los días conmigo mismo. El segundo rival sería con todos mis demonios, porque todos como persona tenemos demonios, tenemos pasiones, tenemos vicios. Entonces es una lucha también que todos tenemos que enfrentar el día al día. Y por ahí dice, y te lo comparto a toda la afición, de manera muy personal, que dichoso aquel hombre, en el que sus vicios mueren antes que él. Imagínate, ¿no? Así de fuerte es esta lucha contra todos estos demonios que tenemos dentro. Y si me dieran la oportunidad de enfrentar a un luchador en el cuadrilátero, te lo menciono. Para mí no hay rival grande, ni rival chico. Todos los rivales son rivales, y tienen su calidad, y hay que acoplarnos. Pero considero que me gustaría enfrentar a mi gran ídolo, Superastro. Ese manejo de cuerdas, aprendería mucho en esa lucha, y aprendería dos estilos, ¿no? Uno, un estilo de la época de oro de la lucha libre, y me gustaría compartir el contemporáneo que hay hoy en día. Así es, y hablas del manejo de cuerdas, que la verdad lo haces bastante bien. Es un estilo de lucha libre que manejas bastante, y la verdad te felicitamos por ese gran trabajo que haces. Rasputin, ya casi para ir finalizando, ¿qué consejo le das a todos los que quieren dedicarse a la lucha libre, que quieren ser luchadores? ¿Qué consejo le doy a todas las personas a los que aman este bello deporte? Bien, mi consejo principal es que nunca dejen de prepararse, no solamente por si quieren ser luchadores, nunca dejen de luchar por sus sueños. Bien dicen por ahí que las personas que sueñan y se quedan dormidos imaginando sus sueños, jamás llegarán a cumplirlos, ¿no? Entonces, para cumplir tus sueños, tienes que despertar de ese sueño, de ese trance, y trabajar para alcanzarlo algún día. Porque si no despiertas tú y logras tus propios sueños, alguien más va a venir, te va a despertar, y te va a utilizar para cumplir los sueños de alguien más. Entonces, eso es algo que me gustaría compartir con las personas. Si quieren llegar a ser luchadores, luchen por eso, por sus sueños, no por el de alguien más, crean en ustedes mismos, trabajen todo el tiempo en la parte física, entrenen duro, entrenen mucho, trabajen en la parte espiritual, recuerden que el cuerpo y la mente son una, cuando podemos tener esa conexión, y prepárense mucho también intelectualmente, siempre. Para mí es la triada de la vida. Les aconsejo que tengan, admiren a un luchador o a varios, pero no se casen con su estilo, denle su estilo propio, y dejen su marquita, su huella, porque para todo luchador, hay un aficionado que los está viendo, que los admira, que a pesar del estilo que tengan, exótico, rudo, técnico, aéreo, extremo, llaveo, todo, cualquier estilo, hay un aficionado que le está gustando tu estilo de lucha, uno, y con ese único aficionado que te está viendo, sea un niño, sea un joven, sea una señora, un señor o quien sea, ese se da el tiempo para ir a verte a la arena, y está feliz con tu trabajo. Entonces, con esa persona que se da el tiempo de ir a verte, es suficiente para seguir entrenando todos los días, es suficiente para seguir preparándote, preparándote, porque nunca sabes cuándo tú como luchador le puedes cambiar la vida a una persona, para motivarlo a que sea como tú o mejor que tú. Entonces, ese es el consejo que le doy a todos los que quieran dedicarse a este bello arte, porque nunca sabes quién te sigue los pasos, porque tal vez te tomes fotos con muchas personas, pero no sabes lo que esa foto significa para ese niño, para esa persona que tal vez estaba pasando un mal momento, y tú con tu personaje, con tu estilo, le cambiaste el chip totalmente. Y eso es lo que trata de llevar su servidor en cada función. Y eso es lo que les recomiendo, que trabajen duro, que entrenen, que se preparen, y que luchen por sus sueños. Despiértense. Es momento de abrir los ojos. Perfecto, muchas gracias. Vaya consejo, Sergio Romero, excelente entrevista a nivel 100. Muchísimas gracias. Jorge Alberto Frías, muchas bendiciones para ti, tu familia, ya eres ídolo en Villahermosa. Y una de las últimas, ya preguntas igual, ya para irnos despidiendo, ¿qué representa para ti el que el público se acerque para una foto, para un autógrafo? Para mí lo más importante, y te lo digo, desde que tengo la oportunidad de estar en este hermoso, bello y extraordinario deporte de la lucha libre, para mí el público es lo más importante. Lo más importante, porque te lo vuelvo a repetir, la gente es la que te coloca donde estás, y también la gente es la que te da para abajo, si la llegas a regar, porque es el respetable, porque es el que te corea, el que te chifla, el que te reconoce si hace las cosas bien, pero también el que te exige, si ve que no haces las cosas de manera correcta. Hemos visto casos de luchadores que han tenido muchos problemas, por un momento mal manejado, que agreden al público, que se meten con la persona, y realmente ahí se pierde la esencia, la magia de la lucha libre. Es mi particular punto de vista. El público es lo más importante, porque somos por ellos, porque ellos son los que corean, ellos son los que gritan, los que van, los que pagan, para ver un espectáculo. Y para Rasputin, y para su servidor, en lo personal, el público es lo más importante. Claro, son importantes mis compañeros de lucha, el refre, todos, pero el público, el respetable, es el que te coloca, el que te corea, el que te grita, y el que se acerca a tomarse una fotografía. En lo particular, a veces, es complicado ver reglas de una empresa, y el tomarse la foto con el aficionado, porque a mí me encantaría tomarme con todos, con todos. Yo no me voy, y es algo que me caracteriza. Yo no me voy, si no me tomo una foto hasta con el último, que fue a verme, o a vernos. Entonces, el respetable es el que nos coloca, el que nos da, y el que nos llena de energía, de buena vibra, para continuar nuestro camino, y de hecho, el que nos motiva también. Muy bien, Rasputín, ¿cuáles son tus redes sociales, y si tienes productos a la venta, para que el público los pueda adquirir? Por supuesto, me pueden enviar, regalarme un like, en la página oficial de Rasputín, estamos en Facebook, como Rasputín, así en la página, nos encuentra como luchador, hay una foto de mí, donde estoy así, estoy ahí sonriendo, ahí nos pueden dar un like, regalar, tenemos algunas publicaciones, si nos quieren seguir de manera más personal, también les comparto mi página, Paul Ara Pérez, para servirles, pero, si nos regalan un like, en la página de Rasputín, estaría excelente, para que sigan, y crezcan más seguidores, ahí vamos a estar publicando, tenemos algunos souvenirs, algunos muñequitos, que tenemos en venta, que por cierto, la próxima vez, te voy a dar uno de estos, ahora que esté por allá, ya tenemos este, pendiente, muchas gracias, tenemos playeritas, vendemos antifazes, monitos, artesanales, como este que tengo aquí, hechos por, un artesano, oaxaqueño, el Chabelo García, es un artesano, que hace estos monitos, a mano, vean, muy bonitos, y todo es a mano, tela, detalles, todo, muy muy padre, y pues gorras, entre otros accesorios, que estaré ofreciendo, en cada una de mis presentaciones, y que, que son un buen recuerdo, para que la gente se quede, con algo de Rasputín, y la Raspumanía. Así es, la Raspumanía, viene con todo, y va para México, y el mundo, todavía lo que falta, la verdad, te deseo lo mejor, no solamente en la lucha libre, sino en todos los ámbitos, te agradezco el tiempo, y la amabilidad, que nos has brindado, para la entrevista, para el canal, siempre eres bastante amable, con el público, y eso se agradece bastante, muchísimas gracias, por tu tiempo, por tu amabilidad, gracias por la entrevista, esperamos que te la hayas pasado, muy bien. Muchísimas gracias, igual para mis amigos de Arena Luchas, gracias por el espacio, por darnos la oportunidad, de difundir la historia, o un poco de la historia, de este personaje, que tiene muchas ganas, de llevar este espectáculo, un espectáculo pícaro, carismático, extrovertido, y bueno, tantas cosas que ofrece, Rasputín, al público, que lo sigue, muchísimas gracias, amigo, por esta entrevista, por este tiempo, a los que siguieron la entrevista, gracias también, a los que mandaron saludos, y gracias a Dios, gracias a la vida, por tener la oportunidad, de estar, hoy enfrente, de este, de esta cámara, y tener la oportunidad, de seguir en este plano, agradeciendo, todas las bendiciones, que la vida nos da. Así es, muchísimas gracias, a toda la gente, que se conectó, que nos vio, que va a ver esto, en repeticiones, muchísimas gracias, recuerden seguir nuestras publicaciones, recuerden seguir las redes sociales, de Rasputín, y recuerden que lo mejor del Pancracio, solamente en Arena Luchas. Excelente noche, y bendiciones a todos. Saludos, gracias, desde Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!